Hola chicos, hablaré de un youtuber de Roblox, quien fue baneado de Roblox por usar Axe en Arsenal. Bueno, comencemos. Bueno, acordarán quién es ese youtuber. Bueno, el youtuber se llama Aizan, quien usó Axe para ganar la partida de Arsenal. Y eso es trampa para que Aizan gane en la partida de Arsenal. Pero es trampa, aquí les muestro cómo gano la partida en Arsenal con Axe. Han eliminado apenas hemos iniciado. Ok, vamos por las víctimas, a buscarlas. Con bastante cuidado, me parece... ¿Listo? Aquí está, aquí está. Primero, listo. Buena kill. Acaba de llegar su compañera. ¡Buena! Ok, tenemos 3 kills. Bastante bien para iniciar la partida, a pesar que nos mataron apenas comenzamos a caminar. Y bueno, ahora también agradecer a los suscriptores que dejaron su buen like en el último video de Arsenal. Acabo de ver a alguien, creo que puede ser nuestra próxima kill. No llegó su compañera y bueno, nos eliminó, pero no podemos confiarnos tampoco. Porque ya sabemos que aquí en Arsenal... A ver, listo. En Arsenal, pues si nos confiamos unos segundos, ya quedamos atrapados rápidamente. Ok, otra kill. Perfecto. Justo salió frente a nosotros. Bien, tengo que decir que las armas de mi preferencia son las que tienen miras. Sinceramente creo que nos va bastante bien con este tipo de sniper. Y ahora, por aquí. Listo, chicos. Estamos cada vez acercándonos más. Ok, con esta. A ver, vamos a utilizar la mira. Ok, perfecto. Jugadas perfectas. Bueno, ni tan perfectas porque nos eliminó aquí nuestro compañero. A ver, voy a utilizar la mira. ¡No! ¡Hala! Caramba, chicos. Buenísima kill. Creo que lo voy a poner en la intro del video. Por eso Aysant uso Axe para ganar la partida de Arsenal y eso no es justo. Pero hay un otro video que un youtuber de Roblox de la comunidad de habla inglés a quien critico a Aysant, que no puedo mostrar el video, es que está en inglés y no sé hablar inglés así que tendremos que dejarlo. Y bueno, Arsenal vaneó por usar Axe y por eso Roblox podría sacarlo del programa video. Star por usa Axe, ese youtuber de Roblox. Y por eso, si quieres ver esos dos videos que hicieron una critica a Aysant, te lo dejaré en la descripción para que los mires. Y bueno eso es todo por hoy, nos vemos y chao un nuevo video mañana.